Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Padre de Familia. Continuo con la aventura en la ciudad de Cuajo con el evento Pilot Season. Voy con otra misión de este evento. Es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho reír. Fantástico, aplastando a estos personajes conseguiré recursos. Toca picar hielo. Recojo los recursos para ir avanzando. Aplastando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. Fantástico, aplastando a estos personajes conseguiré recursos. Para conseguir este edificio necesito recursos del evento. Aplastando en el juego. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. Bueno, eso explica un montón. Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias. Y es que entro a jugar a la ciudad de Quahawk cada 6 horas. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear titulaciones, edificios y personajes. Para seguir avanzando en el evento necesito fabricar este edificio. ¡Gracias! ¡Completo esta misión! ¡Voy con otra misión de este evento! Es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho reír. Para conseguir este edificio necesito recursos del evento. Todavía me quedan muchos recursos por encontrar para completar mi objetivo. Mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias. Amplio el terreno de mi ciudad despejando una cuadra. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡Aplastando a estos personajes conseguire recursos! ¡Aplastando a estos personajes! ¡Aplastando a estos personajes! visito traje sol harrington intentando completar colección para llevarme traje de personaje recojo los recursos para ir a los Avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Toma, toma! ¡Consigo una decoración! Todavía me quedan muchos recursos por encontrar para completar mi objetivo. ¡Excelente! ¡Subo de nivel! Recoger las monedas de los edificios, gracias a Consuela y su aspiradora, nos dará no solo oro, sino que también experiencia para subir de nivel. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!